Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos bien. Cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Salofa en la Torre, este es el segundo vídeo para Hausian Haupi y vamos a intentar hacerlo cuanto antes y tal, porque es una cosa muy interesante la que me gustaría ver con vosotros. Vamos a intentar hacer una ciudad un poco diferente, una estructura un poco diferente así y vamos a ver cómo podemos sustraer elementos de cuerpos geométricos de cuerpos geométricos. Bueno, para verlo mejor y tal vamos a irnos a Blender, ahí tenemos a Blender y ese cubito que nos aparece por ahí. Lo primero vamos a pulsar una A, vamos a darle a suprimir para limpiar un poco la escena. Ahora a continuación me voy a situar aquí, ponerlo un poco más grande y vamos a ir con el Shift A, insertamos lo que es un cubo. Como podéis ver ese cubo es un cubo el mismo que teníamos antes, solamente que ahora lo tenemos limpio. Vamos a darle aquí y también con el Shift A voy a insertar una UV Sphere. Vamos a darle ahí. Aquí también puedo decirle cuando le inserta el número de caras o segmentos que va a tener cada uno de ellos, el número de anillos, etc. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer así porque así queda bastante bien. Pero el cubo nos tapa la esfera. Ahí tenemos la esfera tapando el cubo y aquí tenemos el cubo. Vemos que están ahí. Que lo quiero ver un poco mejor. Pues entonces con el Z nos vamos a Wireframe y nos encontramos con que directamente sí, efectivamente está dentro de la esfera. Lo que pasa es que nosotros no lo podíamos ver, ¿vale? Vamos a darle a la Z, le vamos a Sólido, vamos a situarnos aquí y vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Yo quizás lo ponga un poco así para ver todas las caras y me sitúo en la esfera, ¿vale? Ahí está la esfera. Vamos a darle un escalado con la S y hacemos que salga un poquito, pero sin llegar a tocar los bordes, ¿vale? O sea, yo creo que así estaría bastante bien, ¿vale? Yo creo que ahí estaría guay. Bien, una vez que ya tenemos esto, ¿vale? Lo que voy a hacer es directamente le doy a Enter, ¿vale? Ya lo tengo, ahí lo tenemos. Y ahora le decimos a este, ¿ves que tengo aquí esto y tengo aquí la esfera, ¿no? Pues le digo, a ver si lo digo bien, ¿vale? Siempre lo hago al revés. Primero cogemos el elemento que queremos mantener, ¿vale? Y después con el Shift pulsado, ahora pincho normalmente. Y ahora con el Shift pulsado, pincho en el segundo. Y ahora me voy a venir aquí a lo que son los modificadores. Voy a coger un modificador, voy a buscarlo. Y es el Boolean, ¿vale? Una vez que ya tengo ese modificador, simplemente tengo que venir aquí y Q y el Cubo, ¿vale? Vamos a ver qué nos cogería primero. Primero el original y luego el otro, ¿vale? Vamos a ver qué pasaría si quitamos la esfera. No, lo hemos hecho mal. Si quito el cubo, fíjate lo que me ha hecho. A la esfera le ha quitado el cubo. Bueno, quedaría bastante chulo, ¿no? Vale, así que era al revés, Sergio. Bien, quitamos este modificador, ¿vale? Este, vale, ya está fuera los modificadores. Bien, es al revés. Tenemos que pinchar primero lo que queremos quitar y ahora pulso el Shift, le selecciono el cubo. Es decir, primero lo que yo quiero quitar y después el cubo. Como diciendo, esto se lo quiero quitar a este, ¿vale? No a este te quitas esto, sino a esto se lo quiero quitar a este. Es decir, la esfera, pulso el Shift, quiero quitársela a este. Y vamos a ver ahora, añadiendo el modificador, busca el boolean. Y aquí donde pone objetos, pincho aquí y selecciono la esfera. Ahora sí que sí. Si yo quito este elemento, mira lo que me queda. Me ha quitado la esfera, ¿vale? De esa manera yo puedo quitar la esfera cuando yo quiera. Yo esta esfera la puedo suprimir y ya, oh, ¿qué has hecho? ¿No has hecho? Vale, bien. Tenía que haber seleccionado el elemento en sí. Claro, es que no lo he aplicado. Tienes que venir aquí para aplicarlo, aplicarlo. Y ahora sí que sí voy a poder eliminar la esfera. Y ya tengo este elemento que ha quedado bastante chulo. A este elemento le voy a poner, le voy a decir que es el haoshian, haoshian, q. Vale. Muy bien, ya tengo este. Ahora voy a pinchar aquí y voy a decirle que quiero control C, control V, ¿vale? Para quedarme con una copia de seguridad, ¿vale? Bien, y la quito, por supuesto. Bien, vamos a ver qué más cosas podemos hacer con esto que sean realmente bonitas, ¿vale? Bien, vamos a ver. Yo ya tengo este elemento, pero tengo que darle una longitud determinada, ¿vale? Así que voy a pinchar en este elemento y lo voy a subir una posición hacia arriba, ¿vale? Ahora le voy a decir, hombre, le podría haber quitado esta, pero no va a quedar muy bien que digamos. Así que lo que voy a hacer es subirle dos posiciones hacia arriba. O sea, yo creo que dos posiciones estaría bastante bien. Tengo que coger este, control C, control V, y una vez que ya tengo este, le digo que quiero go en cuanto a la Z y le digo que son una y dos posiciones, dos. Y ahí me lo deja ahí pegado, ¿no? Ha quedado bastante bien porque lo ha dejado justamente ahí y a su lado. Pero claro, fijaros que hay una parte que a mí no me interesa, ¿vale? Que es concretamente de este, si yo me sitúo aquí y esta es la línea del suelo, esta parte de aquí me sobra, ¿no? Así que voy a coger, estoy en este de aquí, ese es el segundo. Este es el primero, ¿no? El primero que hemos creado que es el de abajo, pero que no se visualiza. Vale, muy bien, este me lo voy a llevar justamente ahí arriba, ¿vale? Para sacarlo, ¿vale? Así que tengo el primero que es el de abajo, lo estáis viendo, y este es el segundo, ¿vale? Yo me voy a ir al primero, ¿vale? El de abajo. Y ahora voy a coger y voy a hacer lo siguiente. Voy a quitar el que no voy a trabajar con el que este no, y voy a trabajar con este, ¿vale? Voy a ponerlo en grande para que lo podamos ver, ahí estás. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger e irme al Edit Mode, ¿vale? En el Edit Mode yo voy a necesitar seleccionar todos los vértices, pero como puedes ver, me los coge todos los de una cara. Así que voy a venirme aquí, Wave Frame, y en el Wave Frame voy a seleccionar todos estos que hay aquí, ¿vale? Una vez que lo hayas seleccionado, simplemente le digo suprimir vértices, ¿ah, qué has hecho? Suprimir vértices, y me quedaría esa parte de ahí, ¿vale? Hay unas cosas muy raras, ¿vale? Que me ha generado, ¿vale? Vale, no tenía que haber cogido ese concretamente, ¿vale? Vamos a ver, Ctrl-Z, porque estos ayudan a este cubo, voy a tener que mantener ese de ahí, ¿vale? Esos cuatro que hay ahí los tengo que mantener porque son los pilares que hay. Bueno, también los puedo unir de otra manera, ¿no? A ver, vamos a venirnos aquí, en el 1, y le voy a decir que quiero coger estos de aquí, ¿vale? Y decirles suprimir, suprimir las caras. No, las caras ni los vértices. Vale. Me ha hecho una cosa un poco extraña, ¿no? Vamos a ver cómo es el objeto que me ha creado diferente, y nos encontramos con que es ese objeto de ahí, donde va a tener así como si fuera una especie de líneas, ¿vale? Que no las une, pero bueno, puede ser. Este elemento de aquí tampoco lo voy a coger. Suprimir vértice. Y ahora sí. Y ahora este de aquí tampoco lo voy a querer. Suprimir vértice. Y ahora me vengo por aquí. Ahí tengo un vértice que no lo voy a querer. Suprimir vértice. Y aquí tampoco este, que no ha quedado por ahí suelto. Suprimir vértice. Y ahora sí tengo una cúpula, además, bastante curiosa, ¿no? Esta puede ser una cúpula, o la soy la cúpula. Vamos a ver cómo quedaría con el otro, ¿vale? Porque, claro, esta parte queda bastante, me gusta, me gusta cómo está quedando. Vamos a darle a tabulador para ver exactamente cómo quedaría eso. Y nos queda bastante chulo, ¿no? De hecho, fíjate, me ha quedado muy bien. Vamos a ver qué tal funcionaría con el otro. En el otro le pasa exactamente igual. Lo que pasa es que esos vértices no llegan a gustarme del todo, ¿vale? Así que lo que voy a hacer va a ser en este segundo de aquí, ¿vale? Voy a tapar el primero y le vamos a eliminar esos puntos de ahí. A ver si podemos hacerlo. Tabulador. Y voy a decirle que este vértice fuera. Suprimir vértice. Este otro vértice también fuera. Suprimir vértice. Este otro vértice de aquí también fuera. Suprimir vértice. Y hay otro por ahí. Este también. También suprimir vértice. Y ahora vamos a ver cómo quedaría en conjunto, ¿vale? Sí, ha quedado bien. Ha quedado súper chulo. Salvo que hay unas líneas ahí, unas aristas que no quiero, ¿no? Porque yo, de hecho, yo esta parte la voy a utilizar para hacer más elementos. Entonces, vamos a irnos a las aristas. ¿Vale? Vamos a venirnos por aquí. Y tengo que tener en cuenta quién es quién, ¿vale? Ahora, es esta con la que yo voy a trabajar. Tabulador. Tabulador. Venimos aquí. Voy a coger. Tengo que coger una arista, ¿vale? No una arista, sino un... Sí, es una arista, no es un vértice. Esta arista le voy a decir que suprimir. Y ahora son aristas. Esta arista, suprimir. Arista. Creo que no hay ninguna más por ahí. Bien. Estas dos aristas, las voy a decir suprimir. Aristas. ¿Vale? Que son las líneas. Y ya está, ¿no? Bien. Quedaría bastante chulo, ¿eh? Va a quedar muy bien. Va a quedar muy bien. Vamos a coger las caras. Voy a coger esta cara. Esta y esta. Pero, ¿qué pasa con esto? Que hay unas líneas ahí que no me coinciden, no me gustan, ¿no? Así que voy a coger esta y esta. Y le voy a decir, pista desde arriba, desde el 7. A ver si lo puedo poner bien para podérselo... Para podérselo poner bien. Ya está todo. Le voy a decir que quiero una I. ¿Vale? La I lo que va a hacer es insertar una carita. Esta, ¿vale? Bastante maja. ¿Vale? Yo voy a poder seleccionar este, este, esta y esta. ¿Vale? Estupendo. Me gusta. Me gusta cómo está quedando. Y luego tendría que seleccionar también todas estas. ¿Vale? Es decir, cada una de esas. Pero esa la vamos a dejar de momento. ¿Vale? Vamos a situarnos aquí. Vamos a bajarlo. Porque si no, no lo podemos ver. Y le voy a decir que quiero excluirlas. ¿Vale? Excluir hacia arriba. Y lo voy a excluir un poquito. Solo un poquito, una cosita así podría ser, estar interesante. ¿Vale? Y veis que ya, ya me ha generado esto. ¿Vale? Ahora voy a coger, voy a intentar coger solamente esas caras de ahí. ¿Vale? A ver si me lo permite hacer. Ahora voy a... Ah, ¿qué has hecho? No, tío. Tú no. ¿Tú? Ah, ¿qué has hecho? Vale. No me digas que tengo que hacerlas una a una. Bueno, es igual. Bien. Desde aquí. Y si pulso el control hasta aquí. No. Solamente con el control hasta aquí. No. Hay que cogerlas una a una. Es lo malo que tiene. ¿Vale? No hay ningún problema. ¿Vale? Vamos a coger esto, esto, esto. Tranquilo. Solamente hay 48. A ver. No, venga en serio. Cojo esta, esta. Ala, esa no. Esta, tampoco. Tú no. A ver. Anda, esa la ha cogido... La coge para atrás. Bueno, no pasa nada. A ver si cojo esta, esta, esta. Esta. ¿Puedo coger hasta aquí? No. Es que hay una forma para coger todo esto, pero... Esta ha visto que... Se ha empeñado en ponérmelo todo difícil. ¿Vale? Bien. Ya estarían todos seleccionados. ¿Vale? Me voy a situar aquí en el... Sería en el 1. ¿Vale? Y las voy a excluir. ¿Vale? Voy a excluirlas hacia arriba. ¿Vale? Por ejemplo, hasta aquí. ¿Vale? Podría ser hasta aquí, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora, estudio de nuevo hasta aquí. Estudio de nuevo hasta aquí. La mitad. Y estudio de nuevo hasta ahí, pudiera ser. A ver, hasta ahí, por ejemplo. Bien. Y ahora cojo... Voy a hacer lo siguiente. De todas esas líneas que hay ahí... Bueno. Voy a hacer lo siguiente. Con el Alt. Hubiera sido mucho más bonito. Vale. Pero estás en caras. Tiene que ser en... En aristas. Con estas de aquí. Le voy a decir... Excluir. ¿Ves que las pone un poco hacia adentro? Me las separa, ¿no? Bien. Vamos a hacerlo de otra manera. Control Z, 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 Z. Bien. Una vez que ya tenía esto, le voy a decir que quiero un... Pero me voy a situar en el 7. Y le voy a decir que quiero un escalado. Que sea por aquí. Ahora voy a excluir en el 1. Voy a excluir hacia arriba un poquito. Y voy a decirle que quiero excluir un escalado. Muy bien. Hasta ahí, por ejemplo. Ahora le voy a decir que quiero excluir un poquito hacia arriba. Le digo que quiero un escalado. Ah, no te has ido. Control Z. Vale. Quiero un escalado. Bien, ahí estaría bien. Ahí me va quedando algo bonito. Volvemos ahora en un momento. Hasta la vista.